en mi gente sean bienvenidos a un novio más en mi canal si ven así me ven así es porque iba a salir y ustedes saben que aquí en mi país se la pasa lloviendo y no puede salir y bueno voy a aprovechar el momento que tengo para reaccionar la música y hay balvin que acaba de salir todo se vale y hay balvin vídeo oficial free fire que free fire que hice no había leído eso y que es free fire vamos a bajar de volumen porque supuestamente tiene copyright sígueme en twitch tiktok en instagram en descripción de vídeos colaboración de free fire con jay balvin será me imagino como hizo con far9 aquí se va de todo todo se vale con todo esto ya activamos los rivales lo que a mí me encantan cuando editan esta música loco cuando editan así me fascina loco no sé ni cómo pero a mí todo me sale hace tiempo no pregunto cuánto vale aquí se va de todo esto entra duro entra duro el jay me encanta bueno jay le mete flow en las músicas como siempre me fascina todo me sale hace tiempo no pregunto cuánto no sé ni cómo pero a mí todo me sale esta colaboración nunca me la esperé jay balvin con free fire que dice hace tiempo no pregunto cuánto vale será que va a salir una skin de jay balvin en free fire será un personaje una escuadra con carros iguales una escuadra de cuatro para los que no van a free fire en la escuadra de cuatro y salen cuatro carros el avioneta porque en free fire se tiran del avión yo estoy explicando porque sé que hay mucha gente que no juega free fire hay mucha gente que sí sabe por si tú sabes déjame explicarle a lo que no saben porque si tú supiste porque alguien te explicó porque juega pero lo que no juegan alguien hay que explicarle para que entiendan la música y ponen las tablas está porque free fire uno se tiran con tablas con cifra tablas de surf y son diferentes diseños y aquí vamos a diseños diferentes colores diferentes personajes diferentes y aquí se ve el mapa como el mapa de free fire tengo cualidades que solo ha visto una vez y de esas tengo como 10 ha visto una cualidad de 10 ha visto una cualidad de 10 tengo a la época de fuego como como con todo esto y activamos a leer como pero a mí todo me sale así que de lo que me gustaría me gustaría editar así pero no sé cómo se edita no hay tutorial en youtube como se edita así no lo hay no sé quién editó esto pero es una locura y está esas cosas es una locura luego felicidad del que edita esto no pregunto cuánto vale soy un experto en esto y por supuesto quiero tener mi puesto pero yo no lo presto soy como miller de cuartelado la sexto tres cuadras cayó dos veces y a la tercera no respeto no perdón escuadra no perdón escuadra free fire loco creo que ese es un carro de free fire ayer haciendo que los latinos acciones no son la prenda es el que se las pone yo soy jay barbie mister conexiones si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones o clanes obviamente sabe que son que es un clan clanes como un equipo que creo que eso se permite en 50 gente en ese clan de free fire un grupo es como decir un grupo es como decir un grupo si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones tiene el clan de las ambiciones que duro hace tiempo no pregunto cuánto vale le da igual cuánto vale como tiene el dinero él compra lo que valga no le interesa cuánto vale él suelta el dinero y ya la familia ojalá algún día llegara a eso jay vall v free fire que duro son personajes de free fire para los que no saben personajes de free fire a ver si te gustó la violación suscríbete a tu like activa esa campanita que es gratis nos vemos en un próximo video cuídense mucho muchas gracias por todo su apoyo guacho adiós 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 adiós